bien y de esta manera finalizó el grabado láser y ahora vamos a sacar el vaso vamos a hacer un lavado como le dije con el sif o detergente para los que tengan así quedaría por sobre la tinta es una tinta lavable o para pizarras con fibro es una tinta esta la azul que dice tinta para marcador borrable negra funciona bastante bien ahí se lo he grabado y vamos a ver hacemos un corte y vamos a ver cómo cómo queda después del lavado y así está quedando ven que hay una parte que no salió del todo la pintura no se preocupen si les suele pasar eso se puede corregir con un úter con la punta de una cuchilla se va raspando bien en horizontal tiene que ser en horizontal para que pueda salir bien la pintura nunca de arriba hacia abajo porque ahí si se va a ir rayando ya que el láser va haciendo el movimiento en forma horizontal y van dejando surco y en esos surcos queda la pintura encastrada ahí pero no quiere decir que no haya grabado si grabó por eso se observa todo el contorno del metal ya haciéndola el grabado pero queda esa ese resto de pintura blanca vieron en esta parte donde está se pierde el brillo ahí circula bien el brillo la prueba tiene que ser así se pone se hace circular el brillo y donde le falta el brillo es porque quedó el resto de pintura bueno hoy aprendieron algo